¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy vamos a ver qué es lo que traigo en mi bolso y vamos a estrenar mi nuevo monedero cartera de Arabella. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Chicas, el día de hoy estoy usando el tono Wineberry de la línea Kegel. Estos son labiales que ya tienen reseña en el canal y pues bueno, el día de hoy o esta semana, porque yo por semanas uso mis bolsos, traigo este bonito que es de Fuller, este trae aquí, pues bueno, un lacito. Este bolso ya lo han visto en un video que hice de mi colección de bolsos y pues bueno, vamos a empezar viendo qué tanto chunche, yo le digo chunche a la chacha, a las cosas que traigo en el bolso. Chicas, beso. Traigo aquí mi agenda, que no es tan agenda porque la verdad es que lo que hago es que anoto más bien, voy anotando mis cuentas, voy anotando las cuentas de mis clientitas y una que otra cosa guardo por aquí. Y pues bueno, por aquí traigo este par de lentes, que son mis lentes antiguos, porque estos son nuevos. Por ahí les comenté que pues tuve que comprar unos lentes nuevos, porque pues bueno, me dañaron los lentes de contacto y en lo que me recupero y demás, pues bueno, mientras voy a estar usando estos. Y aquí están mis anteriores lentes de contacto, junto con su... Mis lentes de contacto, mis lentes de armazón, junto con su clip para el sol. Y los uso por emergencia, por cualquier cosa. Por aquí sale un labial de Farmacy, porque traigo aquí algunos labiales, porque salgo a la carrera y ahorita no estoy haciendo proyectos de labiales. Aquí está mi otro. Y pues bueno, aquí traigo este otro, que pues bueno, es mi estuche de estos lentes, chicas. ¿Qué más traigo por aquí? Aquí traigo este, que es mi tarjetero. Este es mi tarjetero, ya lo han visto anteriormente. Y aquí traigo, pues bueno, las tarjetitas, y así es como un abanico, y ahí las tengo. ¿Qué más tengo? Tengo esta bolsita, que es del Prichos. Aquí cargo todavía más labiales. Traigo un labial, un brillo, un esmalte, mi espejo, y así. Traigo más cosas todavía por ahí. Por aquí traigo este otro, que es el monedero que actualmente estoy usando. Este es un monedero, ahí están mis moneditas y demás. Ahí está, mis moneditas. Traigo mil cosas. Aquí traigo este, que es donde guardo, pues voy poniendo los abonos de mis clientas. Ahí está, los abonos de mis clientas y mis facturas. Por aquí traigo mi abanico. Ay, porque cómo hay calor, chicas. Ya me refrescó un ratito. Ahí está mi abanico. Mi abanico. Otro labial, porque a veces los voy echando, pero ya está que estoy revisando, voy a sacarle y ya. Por aquí traigo esta cremita Red Power de Essica para manos, es la que estoy usando. Esta es la cartera que yo estoy usando ahorita, la de Avon. Esta es la carterita que estoy usando, chicas. Este, y la vamos a cambiar ahorita por la nueva que me llevó de la vela. Y les explico por qué. Esta es otra que es una carterita que aquí nada más tengo puesto. Este peinecito que es de mi hija. Unas ligas. Papel. Otro labial. Otro labial. Aquí tengo otro labial. Y tengo unos aretes de repuesto aquí, guardaditos. Pero ya los vamos a ir cambiando, los voy a ir rotando para que, pues bueno, yo tenga otros. Ay, chicas, se me sale. Se me sale lo que no se me debe de salir. Aquí tengo este cubrebocas que lo usé hace unos días. Y lo tengo que lavar. Aquí tengo otras de estas, chicas. Tengo otras de estas que son para limpiar. Y tengo más chunches y demás. Este que es nuevo. Tengo otro labial. Tengo otro labial. Vean cuántos labiales tengo. Y tengo este que es para el perfumito. Cuando ya se te acaba. O sea, más bien, cuando te quieres la fasca y demás. Es para perfume. Y ahora sí, vamos a ver el por qué. Y vamos a cambiar las carteras. Chicas, como pudieron ver, aquí tengo todas mis tarjetas. Realmente, yo no soy de cargar mucho efectivo. Siempre trato de pagar con tarjetas y así. Y tengo vacío porque cargo poquito efectivo. Entonces, la verdad es que la cartera como que no me es muy necesaria. Y pues, bueno, vamos a estrenar esta que salió en las campañas pasadas. O en la última campaña de Arabella. Que hace rato que la quería, chicas. Está bastante grande. Vean esto. Trae hasta para que lo agarres. Muy moderna. Está muy, muy bonito. Vean, vean. Súper, súper bonito. Tiene doble cierre. Y dije, no, no, no. O sea, yo la quiero para tenerla. Vean. Viene aquí. Y viene aquí. O sea, en esta puedo meter billetes. En esta puedo meter monedas. Tiene como una capita aquí como de plástico. Y está como tipo tejida. Sí, sí es tejida. Está muy bonita. Y dije, pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco cartera. Saco monedero. Y dejo solamente una. Vamos a pasar las monedas que tengo aquí. Ahí están mis monedas. Y de un lado voy a echar las monedas. Y ahorita no traigo billetes. Porque los billetes que traigo son los abonos de mis clientas. Y listo, chicas. Me quedo con uno. Y está muy, muy bonito. Aquí voy a poner billetes. Muy, muy bonito. La verdad es que me gustó hace rato que yo la quería. Sí, vale la pena su precio. Ahorita vamos a ver qué costo tenía. Si no, se los voy a dejar de este lado. Pero yo considero que sí. Vamos a ver cuánto me dura. Miren, hasta aquí tiene los botoncitos. Está muy, muy bonita. Y la verdad es que creo que como monedero cartera. Para como yo lo uso está bastante bien. Y pues bueno, ya les estaré contando a final de año. Qué tal me salió esta carterita. Vamos a abanicarnos porque me ha hecho calor. Y pues bueno, chicas. Hasta aquí este video. Cuéntame si tú tienes esta cartera. Que decía que era última aparición. Pero ha salido varias veces. Y a veces eso dice el catálogo. Y luego vuelve a salir. Cuéntame si tú la tienes. Y qué tal te parece. Si la recomiendas o no. Y pues ya veremos a fin de año. Qué tal me fue con ella. Hasta aquí este video. Les agradezco por ver. Nos vemos en la próxima. Y chau, vaya adiós.